Ya le doy, aló, el jefe trajo la sopita pa' ligar los sazones. Chua, acuéstate, y es que no te duele tu mamá. Blueberry, chua, acuéstate, chua, acuéstate, chua, acuéstate. Dale, busa, dale, busa, dale, busa, dale, busa, dale, busa, dale, busa, dale, busa. Chua, acuéstate, chua, acuéstate, chua, acuéstate, chua, acuéstate. Suponte que me vuelva loco y regale todos los millones en el barrio. Con lo que tengo emprendedores vuelvo a multimillonario. El sicario, el legendario, el parte culo y ovario. Mis hijos van hacia unos parteras, el hereditario, nega, nega, nega. Alfa, is back, son Luis y los back. Los cuartos y los culos me llegan por vive pack. El sonido de la cross y los ojos son una crack. Ustedes están en altagrama ligados con crack. Yo estoy bregando con Waganagari. Y lo que me tiran, todo se da por la nariz. El alto, un bobo, una tetera. Yo me pego en el mundo entero sin disquera. Le vuelto a la cabeza y a los brazos pa' los laos. A tu mujer le empatillé y le dejé el culo pelao. Nada de más decirte que aquí tú tamo burlao. Tamo solo en to' los laos y tenemos culo en to' los laos. Paro empatillado, arrebatado, también en molineao. Y paso chuk en una goma por los mina calibrado. Con la tabla en los voltillos y los de la gente clavao. Y a tu perra se los muerto como si fuera curlao. Paro empatillado, arrebatado, también en molineao. Y paso chuk en una goma por los mina calibrado. Con la tabla en los voltillos y los de la gente clavao. ajusta e' tu perra se los muerto como si fuera curlao. Chuk, acuérdate, chuk acuérdate. . ¡Cuidado, chua, acuétate! 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 Acuétate, arropate y duérmete. Ya no morro un layer en la calle, en la bellaquera. No eres que sabe si quieres ponerte. Y hace rato que cambié los cheques. Todo el mundo sabe que si es jeque, jeque. Llegan los FM que trece. Tenemos eso, sí, tenemos el eficá. Tengo a ver tu calmante, Marín, pa' que te acuétes. Pa' que te ponga el cuello, Motto Loco Dembélé. Cuálela, 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 cuále, cuálela. Si de esos numeritos no van a llegar los cheques. Cuálela, 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 cuálela. Esa vuelta se te cayó como la hace para. Cuálela, 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 cuálela. Vemos a Puerto Rico y la llora se quedó por la mitad. Cuálela, 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 cuálela. Acuérdate, acuérdate. Dale, busta, 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 dale, busta. Soy yo, acuérdate, yo, acuérdate, yo, acuérdate, palca los dos, 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 tres, tres, tres. Dándome esta como un trompo esta noche no me acuesto, pa' amanecer en la calle de haber la YouTube dispuesto. Unos Jordans Retro, una botella de Whisky. Una malagueta y en la cabeza dos piquis. Cuando llegamos cortate pa' no cortate a bala. Está claro que desde la muerte mola para. Fucho y valenciaga, y tú vas por reguera. Todas de mi cama lo facturo como quieras. Capámpara. Yo te encarnoné y te dije que te acuérdate. Tú te acuerdas cuando tú me hiciste ese paquete. La vuelta se me dio ya, yo mandé mi fuerte. Y te voy la vacuna pa' que te adquiere. Y te digo yo, acuérdate. Yo, acuérdate. Yo, acuérdate. Y te voy la vacuna pa' que te adquiere. El Jefe Breakers. Tippi Goons. El Meloso. El Fote. De Kiko Atiko. Jaraka Crazy. El Capitán Aló. Aló. Ustedes fueron declarados en hoy y en el pasado. En el presente. Y también en el futuro.